El seminario que dictaré está referido a políticas públicas y justicia de género. Trataremos diversos temas, vamos a compartir información y propiciar debates sobre las políticas públicas diseñadas e implementadas con criterios de género, que son herramientas útiles para impulsar los cambios que son tan necesarios para avanzar en igualdad y equidad de género en nuestro continente. Como sabemos, en los últimos años se han producido avances significativos en la región en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Se ha avanzado sin lugar a duda en indicadores y registros que han permitido mejores mediciones y mayor precisión en los análisis. Pero al mismo tiempo hemos podido constatar la tenaz persistencia de las desigualdades y de las inequidades de género, que son resultado de barreras materiales, sociales, culturales y políticas, que dificultan en muchos casos e impiden en otros la autonomía de las mujeres. Los organismos internacionales, los movimientos de mujeres y los movimientos sociales en general, han señalado con insistencia en las últimas décadas que la autonomía de las mujeres está en el centro de la agenda por la igualdad y el cambio cultural estructural en Latinoamérica y el Caribe, y que sin igualdad de género no habrá desarrollo ni sostenibilidad. Cerrar las brechas de género ya no es pues una demanda solo de las mujeres en pos de la igualdad, equidad y justicia, es también un imperativo económico, político, social, que compromete el futuro de nuestras democracias. Flagelos tan importantes como la violencia contra las mujeres se mantienen. Las cifras de feminicidios son altas en la región. Sabemos que las dificultades que tienen las mujeres para obtener justicia, para acceder a ellas y mucho más para la reparación. También conocemos de las dificultades que han mostrado nuestras economías para la inserción laboral de las mujeres, que seguimos estando mayoritariamente a cargo de las labores de cuidado, sin que se valorice este aporte económico que hace este trabajo. Sabemos que las mujeres estamos subrepresentadas en los espacios de decisión política y sobre representadas en la pobreza, que los derechos sexuales y reproductivos no nos son reconocidos del modo como las pautas internacionales lo establecen. En síntesis, que la ciudadanía plena sigue siendo un privilegio más que un derecho para una parte importante de la población de mujeres del continente. Bueno, en nuestro seminario vamos a revisar las políticas públicas que han impulsado los estados para abordar las brechas de género. El seminario está orientado tanto a conocer como a analizar las políticas públicas, conocer las metodologías que tenemos para evaluar sus resultados e impacto en la calidad de vida. Oye, nos interesa fundamentalmente preguntarnos por la contribución que hacen estas políticas públicas a la justicia de género y a la igualdad sustantiva de las mujeres. Vamos a tener el seminario de análisis teóricos y conceptuales, como también análisis prácticos de casos. Realizaremos políticas públicas que han sido emblemáticas, que están referidas a cada una de las autonomías, como son la ley 11.340 María de la Peña del 2006 de Brasil. Políticas públicas referidas a interrupción voluntaria del embarazo, la de Colombia. También políticas públicas referidas a la participación de las mujeres en instancias intermedias, como es la que se ha dictado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Políticas sobre paridad y alternancia a leyes electorales, como tenemos ahora en Chile, también se ha tenido en Costa Rica. Las leyes de reforma previsional, etc. Nos interesa analizar cómo los resultados están diseñados entre estas estrategias para atender nuevas realidades, como son la migración y los fenómenos asociados, como es la trata de mujeres. Tendremos en cuenta el marco internacional, los objetivos de desarrollo sostenible, que nos dan un horizonte temporal para el 2030, la agenda de Montevideo, que constituye una referencia principal, en materia de agendas de género en el continente. La plataforma virtual de Claxo, que se utilizará para el desarrollo del seminario, permite el intercambio. Con los recursos que ofrece la plataforma, se pueden generar espacios de interrelación, clases dinámicas, podremos trabajar en grupo y organizar foros. Esperamos que ustedes que cursaran el seminario sean tan activos y activas como lo han sido quienes han tenido esta experiencia de formación virtual antes. Utilizaremos también una bibliografía actualizada, que ha sido seleccionada pensando en su utilidad para el desarrollo de profesionales interesados, tanto en el diseño y análisis de políticas públicas para la igualdad y la equidad de género, como en su análisis. Recuerden que este seminario se da en el contexto de la especialización y curso internacional en políticas públicas y justicia de género. Les invito a revisar los contenidos de su malla curricular. Nos vemos pronto en el seminario. Buenas tardes.